Buenas tardes amigos, aquí estamos en otro programa de Magazine, hoy también en afiliación con Radio Luz Miami, 1450 AM y 101.9 FM. Estamos también a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, YouTube y también en Instagram. Recuerden que hoy estamos con un programa maravilloso desde Radio Luz Miami en conjunto con Cocinando con Marilín de Magazine y Marisol Sin Filtro. Y con tal de que estemos trabajando, yo creo que para todos los negociantes que están allá afuera tenemos que hacer todo lo que nos diga la ley porque están aumentando los casos Marilín y necesitamos que tengamos la máscara Marilín. Muchas personas no la usan. Yo sé que mucha gente no está escuchando que están manejando ahora. Dentro del coche no la tienen que tener, pero ojo Marilín, es importante que si te montas en un Uber, no te la quites. Déjate la puesta porque la persona que está conduciendo el Uber, tú no sabes cuánta persona ha montado en ese coche y me imagino que es muy difícil estar con ella dentro del carro, pero no te la quites. Yo sí me la puedo quitar porque en mi coche no entra nadie, Marilín, es sagrado para mí. Ya yo no monto a nadie, lamentablemente, pero de verdad que para los negocios es necesario esto, Marilín. He tenido que sacar a personas de los negocios porque no tienen la máscara. La máscara es obligatoria, señores. No se pongan enojados porque el negocio mío es como un spa Marilín. Tiene que estar completamente limpio y como higiénico. Entonces, si una persona no entra con el bozal, los demás se sienten de mal gusto. Así que vamos a hacer la obra, vamos a cooperar. Si vamos a algunos lugares, por favor, no se pongan a pelear porque le exigen la máscara. Póngansela ustedes porque están salvando vidas, Marilín. Muy importante eso de que la prevención, como decimos, se suben los casos. Hay millones de cosas que están pasando en nuestra ciudad y también alrededor del mundo. Pero es importante que las personas entiendan de que la responsabilidad comienza de cada uno. Comienza de nosotros. Si somos padres de familia, si tenemos gente en nuestro hogar, es también enseñarlos a ellos, a cada uno. A que la protección individual es muy importante. Deben comenzar a usar las mascarillas, que es lo que no garantiza nada, pero previene mucho. Y no solamente te ayudas tú, sino ayudas al prójimo. Es un momento que hay que respetar y hay que la regla esa de amar a tu prójimo, que Dios nos dio desde hace millones, millones de años y nos dijo y nos inculca siempre, debemos ponerla en práctica más que nunca. No sabemos. En nuestras manos está la prioridad de poder salvar y no caer que alguien se enferme porque sabemos que hay muchas personas que son asintomáticas y que la pasan bien y no le da nada. Pero sabemos también de un buen número de personas que obviamente han perdido hasta la vida. Entonces, como no sabemos cómo le va a tocar a cada uno, mejor es prevenir. Marilín, y yo sé que tenemos que pasar con nuestra invitada de lujo que tenemos en el día de hoy, pero quiero que sepas algo, Marilín. Viene el 4 de julio y yo necesito que todas las personas que me estén escuchando, que van a hacer fiestas en su casa o que tienen invitados en su casa, tengan mucha precaución, Marilín. Hubo un caso de 28 personas de una sola familia que se contagiaron con el coronavirus y han muerto muchísimo de esa misma familia. Eso quiere decir, Marilín, que aunque tú seas familia y aunque tú vivas con esas personas y las otras familias vienen a tu casa, tienes que estar protegido, Marilín, porque hay veces que porque somos familia no quitamos la máscara, empezamos a comer y a hablar y a saludarnos y a darnos besitos. Llegó un tiempo que ya no se puede dar besitos, que no se puede abrazar. Tenemos que esperar, ¿ok? Así que eso es delicado con todas las fiestas que vienen para el 4 de julio y todas esas cosas así para que tengan precaución porque las personas mayores a veces que se han cuidado tanto, Marilín, que están en las casas como si fueran una joya para nosotros cuidándola y que vengan visitar nuestras casas, sean contaminados por personas que vienen de afuera. Así que tengan mucho cuidado. Muy importante lo que nos dice Marisol. Sabemos que estamos a través de la plataforma de Facebook, de Radio Luz. Nos escriben muchas personas que quizás están tratando de ver, no lo están tratando, lo quieren ver y no lo pueden ver bien, dicen, pero ya lo están arreglando. Acuérdense que hoy estamos empezando con este programa aquí en la radio y también, obviamente, muy importante en esta plataforma que Radio Luz nos está abriendo para poder llegar a las casas no solamente de la manera que nos escuchen, sino también de una manera de que lo puedan ver, obviamente, online. Así que compartiremos el programa. Estamos felices de estar aquí con toda esta gente linda de Radio Luz. Es una bendición haber vuelto y, sobre todo, poder llevar este programa tan ameno, siempre trayéndonos todo. Marisol, antes de empezar con nuestra invitada, porque ya tú nos hablaste de la parte de la peluquería, yo quiero hablar algo también de la alimentación, porque si no, las personas me dicen, Marilín, tú eres chef y no nos estás diciendo las cosas que tenemos que comer o que tenemos que comer. Es muy importante. Solo quiero hacer una notación importante, yo creo, para todas las personas. ¿Qué pasa? Sabemos que ya estamos afuera, que acabamos de pasar de la cuarentena, que quizás hemos subido esas libritas de más y queremos hacer esas dietas drásticas para bajar de peso rápidamente. Señores, les recomiendo que en estos momentos la salud de ustedes es prioridad. No hay prioridad bajar de peso. Puedes bajar de peso comiendo sano, pero no puedes dejar esas dietas matahambres que hacen que una pechuga y una lechuga o un serelin. Señores, ustedes no saben que al hacer ese tipo de dietas tan drásticas, así como ustedes rebajan de peso, también sus defensas se van al piso. No es momento de hacer ese tipo de dietas. Por lo contrario, es momento de alimentarse. Si quieres comer sano, pues bueno, comienza a comer muchos vegetales, muchas frutas, proteínas, huevos, todas esas cosas que a tu alimentación va a ser bien y a tu sistema inmune. Mi consejo es que no hagan esas dietas drásticas en estos momentos que es sumamente malo para tu organismo y obviamente por consiguiente te puedes más propenso para coger cualquier tipo de virus que puedas acarrear. Y lo que no queremos es que nadie, ninguno de los que nos esté oyendo, ni las familias, tenga que visitar un hospital. Obviamente coja esta enfermedad y su sistema no esté adecuadamente preparado y entonces la vamos a ver un poquito triste, como dice mi querida Marisol. No se trata de eso. Se trata de que concienticémonos y si queremos bajar, pues rebajemos la grasa, rebajemos el azúcar y todas esas cosas que yo voy a ir hablando más adelante en otros programas también. Pero lo que quería decir en estos momentos es que, por favor, mucha gente me ha escrito, quiero bajar de peso, engordado en esta cuarentena, no sé qué hacer. Y en el verano, señores, va a haber, si nos cuidamos, vamos a poder vivir millones de otros veranos más. En estos momentos cuidémonos, alimentémonos bien, comamos granos, proteínas, vegetales y cuidamos nuestro cuerpo, que es lo más importante. Y así, como alimentamos también nuestra ama, nuestro espíritu con la Biblia y orando, también tenemos que alimentar nuestro cuerpo de la vida de manera. ¿Qué opinas, Marisol? No, me parece bien todo lo que dijiste. Ya saben, señores, pueden comenzar a llamar al 305-541-2365 para comenzar a ganar esos premios que tenemos aquí maravillosos. Entonces, vamos a darle el paso a nuestra invitada del día de hoy, Marisol. Obvio. Tenemos con nosotros a Pilar Castellano, presentante de Carico. ¿Cómo está Pilar? Hola, Marisol. Hola, Marisol. Feliz. Gracias a Dios. Estoy muy bien el día de hoy. Ustedes, ahí las vi muy animadas. Están muy contentas hoy también. Claro, porque imagínate, tenemos que traer energía, todo positivo para todas esas personas que nos están oyendo. Así es, así es. Pues, bueno, muchas gracias por la invitación a Radio Luz. Estoy súper contenta de estar hoy con ustedes. Hoy les voy a contar un poquito de mí. Me presento primero que todo. Mi nombre es Pilar Castellano, representante de Carico Internacional. Quiero hablarles un poquitico de lo que es Carico y de lo que es este mundo magnífico de la salud. Es de interés para todos, sobre todo en este momento, lo que decían ustedes, chicas, de toda esta pandemia que nos tiene medio locos y de distanciamiento, máscaras y todo lo demás. Pero les quiero contar algo. Carico es una compañía que se ha dedicado durante 53 años a llevar salud, vida a las familias. Su misión es tener vidas más largas y saludables. Entonces, nosotros estamos enfocándonos en unos factores muy fundamentales. Les voy a hablar de siete rapidito, pero son cuatro los que directamente trabajamos con nuestros sistemas y nuestros productos. Esos puntos fundamentales son los siguientes. Primero, la alimentación, Marilyn. Los alimentos que tomamos, lo que hablaste ahora, muy, muy importante. No solamente la calidad del alimento, porque estamos de pronto acostumbrados a comprar orgánico, a comprar lo mejor y eso está muy bien. Pero ojo, cómo estamos preparando nuestros alimentos. Ojo, si los estamos afectando con las ondas del microondas. Ojo, si los estamos calentando o cocinando a altas temperaturas y sobre todo en ollas de materiales que no son tan convenientes. Segundo punto, el agua que bebemos. Súper importante. Somos 70 o más por ciento de agua en nuestro organismo y tenemos que estar totalmente hidratados. Pero, ¿qué pasa con la calidad de agua que tomamos? Nosotros tenemos en este momento botellas de agua y grifo. ¿Y qué pasa con eso? Primero, las botellas de agua. Ojo, muchachos, ojo, todos los que están tomando botellas en agua plástica. El plástico tiene un químico que suelta al agua directamente y se llama bifenol. Y ese bifenol nos ataca a las células cancerígenas, nos va a dar cáncer. En algún momento Dios nos proteja, pero eso es acumulativo. Entonces, evitemos de pronto tomar alimentos en plástico. El plástico fue un gran invento, pero realmente nos estamos matando con el plástico. Estudios han dicho que un estadounidense, estadounidense, tiene más o menos, consume la cantidad de lo que es una tarjeta de crédito en plástico semanal. ¿Se imaginan? Si uno se lo fuera a comer, ¿por qué? Porque se están encontrando microplásticos en el agua. Entonces, todo eso nos afecta. Ahora, el agua de grifo. ¿Qué pasa con el agua de grifo? Todo el mundo dice, no, es agua potable. Sí, es agua potable, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos acuíferos y cada vez toca procesar más el agua para que nos llegue potable a la casa. ¿Y eso qué significa? Más cloro, más químicos y todos los conductos por donde pasa nuestra agua arrasa con metales pesados, arrasa con sedimentos que nos llegan a la casa. ¿Qué pasa con eso? El cloro unido con los materiales naturales del agua forma trialometanos. Y esto lo dice la Fundación de la Defensa para el Medio Ambiente, que el cloro unido con los componentes naturales forma los trialometanos y son los principales causantes de cáncer humano en Estados Unidos. Todo eso hay que aprenderlo. O sea, debemos cuidarnos. Poco a poco vamos mejorando nuestra calidad de vida. Ahora, tercero, el aire que respiramos. El aire que respiramos es súper importante. Aquí en la Florida tenemos mucha humedad y en Estados Unidos utilizamos o aire acondicionado o calefacción. ¿Y qué pasa? Estas máquinas poderosas que nos mantienen bien nuestro ambiente en temperatura nos están contaminando nuestro aire porque los mantenimientos no llegan hasta el profundo de los conductos y se nos forman hongos y bacterias que respiramos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro aire? Dicen que el aire de nuestro interior está hasta 100 veces más contaminado que el aire del exterior. Ahora bien, el cuarto punto es el sueño profundo y reparador. ¿Qué importante es un buen dormir? Totalmente importante. ¿Por qué? Porque es nuestro día el que va a rellenar nuestra luz. Si tenemos una noche tranquila, un sueño reparador, nuestro día va a ser excelente. ¿Qué pasa? Que muchas personas no pueden dormir las 7 o 9 horas que recomiendan los especialistas por su trabajo, por el estrés, por dolores. Entonces, no podemos dormir las 7 o 9 horas que debemos dormir, pero aquí lo importante, Marilyn y Marisol, no es el tiempo que dormimos, sino la calidad. Hay personas que duermen 4 horitas, 5 horitas y logran recuperarse. Es la calidad de sueño. ¿Qué nos evita dormir bien? Un dolor de espalda, un dolor de cabeza, el pensar, el estrés o de pronto hay problemas ya más profundos del sueño que no nos logra insomnio, por ejemplo. Todo esto tiene solución. Todos nuestros sistemas nos ayudan y nos aportan soluciones para estos factores que les estaba diciendo para mejorar nuestra calidad de vida. Ahora bien, nosotros, yo, como representante, yo tengo otros dos más, bueno, tres más, que son el ejercicio, que yo les hablé el otro día. El ejercicio es súper importante. Diariamente debemos ejercitar nuestro cuerpo para tener un equilibrio en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Otro punto muy importante que sería el sexto, para mí son los más importantes de estos dos últimos, son ya a nivel espiritual y emocional. El punto 6 se viene a la relación interpersonal. La relación que tenemos con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros vecinos, en la persona de la tienda. Todo eso, el control de nuestras emociones, eso hace parte de nuestra buena salud mental y física también, porque todo lo que tenemos adentro lo vamos a proyectar. Entonces, y el séptimo, que para mí es la base de todo, es la buena relación, buena, constante y profunda relación con Dios. ¿Cómo sería esa relación? Relación de oración y estudio de su palabra. Esas partes son tan claves porque tú, cuando tienes una relación con tu Dios, cuando sabes que tu Dios te protege, que tu Dios te escucha, que tu Dios es el sobreprotector, el que te protege porque eres su baby, su consentido, y te va a dar lo que tú necesitas porque tú eres fiel a Él y estás aprendiendo mediante el estudio de su palabra qué es lo que Él quiere de ti, eso te da las bases fundamentales espirituales y emocionales para que tu cuerpo, para tomar decisiones, siga funcionando de la mejor manera. Entonces, esos serían los siete puntos fundamentales que yo, como representante de Carico, les digo a ustedes que debemos tener todos los días para fortalecer nuestro sistema inmune, para mejorar nuestra salud, para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Ahora bien, ¿por qué estoy tan enamorada? No, me quedo encantada porque sabemos que este mundo maravilloso de Carico, que nos trae todas estas cosas, que podemos usar a diario en nuestras casas y no nos damos a veces cuenta de que podemos sacar ventaja del uso a diario hasta tan simple como es el agua. Pues Marisol sabe mucho de eso porque Marisol tiene un montón de productos de Carico en su hogar y ella siempre está trabajando, usando todo esto. Cuando yo a Marisol le venía a contar de Carico, ella me decía, ¡ah, yo ya la tengo! Yo también la tengo, le digo, ¡oh, my God! Pero eso es importante, siempre lo decimos quizás en otros programas, y hay que decirlo aquí, que Carico, no porque sea Carico, sino que es importante tener el aire que respiramos, el agua que consumimos, todo lo que hoy en día, lo que antes quizás las personas decían, ¡ay, pero yo no puedo hacerlo! O no lo hago, o no lo tomo importancia. Hoy en día, pues, nos están dando la razón todos estos años de que hay que cuidarse hasta del agua que bebemos y de todo lo que sea para nuestro organismo, la forma de dormir, con esos colchones que tienen maravillosos, el aire que estamos respirando, incluso en nuestra propia casa, cómo se desinfecta y cómo se limpia, que a veces pensamos que está limpio y definitivamente no está limpio, todo está lleno, pues, un desastre. Y entonces todas estas cosas a la larga, obviamente, perjudican nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿no? Total. Marilín, y quiero decirle a Mr. Carico que muchas de las personas que me están escuchando en sus coches y todo eso, porque hay mucho tráfico, yo sé que la gente, para que se relaje en el tráfico y para que estés tranquilo, qué mejor que oírnos a nosotras tres, porque estamos aquí alegrandole y dándole idea para que tengan mejor calidad de vida. Pero yo creo que lo de Carico, una de las cosas importantes que tiene es el purificador de agua, que ahora en estos tiempos el agua está carísima, Marilín. Entonces, si tú te pones a balancear y te pones a pensar, es mejor tener un purificador de agua en tu casa y puedas llenar tus envases de agua y podérselo llevar a la calle, que tener que estar comprando galones y galones de agua. Y si pasa cualquier cosa que me hicieran de nuevo, como pasó con el coronavirus, tenemos la opción de tener nuestra propia agua purificada en nuestra propia casa. Así que yo espero que mucha gente que nos esté escuchando en todo el camino a su casa se ponga a pensar y que se ponga a ver las páginas y todo eso de Carico para que vea que de verdad estamos diciendo lo correcto y lo ideal y que también a lo mejor puedan invertir, así como invirtió Alinza en una hermosa máquina que ya desinfecta todo por toda su casa, hace todo en su casa hasta los carros. Así que, Carico, de verdad que es un placer tenerte aquí como parte de nuestro programa. ¿También los carros, Marisol? Obvio, los carros se desinfectan con la misma máquina. La puedes limpiar y todo eso, lo que ese día no nos dio tiempo, pero yo espero que el próximo programa lo hagamos en vivo y entonces podamos limpiar mi coche, mi amor, que... Claro que sí. Claro que sí, Marisol. Hasta yo voy a hacer eso para poder limpiar el coche mío, porque es muy importante los coches. Es donde pasamos mucho tiempo también y manejamos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y sabes algo, algo importante, que ahorita decía Marisol, que ya no presta ya el coche para nadie, que le da miedo entrar a la gente al coche. Carico tiene una solución para todo. Mira, yo les conté, Carico tiene el purificador de aire portátil para el carro, que es especial, pequeñito. Con eso tienes la tranquilidad de que el aire que está dentro de tu coche está totalmente libre de bacterias y virus, porque tiene el ozono. Y lo puedes purificar con cierta constancia cuando te bajes del carro o cuando hay gente, pones a funcionar simplemente el de polvo, pero el ozono, cuando ya esté vacío, lo purificas totalmente y ya queda libre de bacterias. Sí. Quiero decirle a todas las personas que están comenzando a conectarse y que nos están viendo a través de las plataformas de Facebook, de Radio Luz, y obviamente está compartido en la página de Marisol sin filtro y también de Cocinando con Marilín. Así que el programa de Magazine va a estar todos los martes a las 2, de 2 de la tarde hasta las 3, con Radio Luz. Así es donde vamos a salir, en la plataforma de Radio Luz. Y obviamente en nuestras plataformas, pero también nos pueden oír a través de la 101.9 FM y la 1450 AM. Estamos convocando a las personas a que quieran llamar al 305-541-2365 para que puedan ganar estos premios, este termo es maravilloso. No sé si lo tiene Pilar por ahí para enseñarlo. Y también... Marilín, hoy vamos a rifar un termo de estos y un ultraback. Para los que llamen y se inscriban. Vamos a rifar un ultraback y un termo para que llamen y se inscriban y entre los que se inscriban en el programa vamos a rifarlo. Ok. Entonces, amigos, quiero decirles que nos vamos a unos cortes comerciales porque nos indica acá la producción. Y regresamos en breves minutos aquí a través de la señal de Radio Luz, la 101.9 FM y la 1450 AM en Radio Luz. Pero nos seguimos aquí conectados a través de Facebook en radioluzmiami.com. Seguimos aquí, estamos en vivo, pero estamos a través de Facebook. Así que, Marisol, procede. Hola, gente de Facebook, ¿cómo están? Ahora sí puedo hablar duro. Hola. Marilín, espero que la gente de Facebook nos ponga los comentarios de cómo le gusta esta plataforma diferente de Radio Luz también estando conectado y también poder decirle a personas que están conectadas ahí en vivo después cuando salamos otra vez en la radio para que la gente que esté conduciendo sepan que estamos aquí conectados con Facebook también. Eso sería ideal. Igual también, Carico, Mr. Carico, ¿la gente de Facebook tiene también oportunidad de participar en este concurso? Por supuesto que sí. Claro que sí, claro que sí. Ellos han tenido tiempo de participar durante todo el mes y hoy es el último día. Hoy es el último día porque ya se terminó el mes. Último día de junio. Ya, hasta hoy se acaban los de junio. Ya en julio tendremos otro nuevo. Igual, Marilín, los sorteos del Día del Pase ya está el último día para que vengan a recogerlo a las personas que se lo ganaron. Muchísimos vinieron a buscarlo, pero todavía tengo gente que no han venido a recogerlo. Y también tenemos el de Tea Tree para muchas personas también que si quieren sortearlo en el día de hoy, Marilín, tú eres la que indica cómo lo vas a hacer. Vamos a sortear a las personas que compartan hoy durante, tienen hasta la medianoche para compartir, comentar, un tema maravilloso que estás teniendo a través de la plataforma de Radio Luz Miami. Obviamente en conjunto con nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición de tener más alcance porque las plataformas digitales hoy están llevando a otro nivel y también estamos en la radio, ¿no? Así que para salir al aire nos quedan simplemente dos minutos. Así que tenemos, chicas, para hablar un poquito, tirar algo que quieras, anotar algo que quieras mostrar, ya que estás ahí, que te están viendo las personas en Facebook. Bueno, mira, no, para recordarles que todo el mundo de Carico es súper importante para la salud y está al alcance de todos. O sea, al alcance de todos está tanto el sistema de dormir, el sistema del agua, el sistema del aire y el sistema, bueno, de lo que les presenté el jueves, que fue el juicer, el procesador de los jugos. Todo esto que nos va a ayudar a nuestra alimentación, a nuestra nutrición, a mantenernos bien, sanos, saludables y con el sistema inmune elevado. Aquí tengo algunas cosas atrás, no sé si las alcanzas a ver. ¿Estás llevando por aquí por un ladito? Un minuto. ¿Me alcanzas a ver atrás? Sí, la vemos. Ahí tengo el juicer, aquí al lado tengo la olla, aquí tengo el termo, aquí tengo el ultrabag, tengo todos los sistemas. El aire está en mi casa, hoy si no lo bajé, porque la otra vez lo bajé de mi casa. El aire lo tengo en mi casa. Y la máquina también, que ya la llevé aquí, el de la señorita Marisol, que disfrutó de la limpieza. Y también de Elizabeth, que Elizabeth... No, la trajo la máquina señora de Facebook y se quedó aquí la máquina. Maravilloso, de verdad que eso es lo que nosotros logramos y tratamos de hacer con todas las personas que están con nosotros en nuestro programa. Tratamos de a los emprendedores apoyarlos y que de alguna manera, obviamente, pues, también les sea rentable a ellos. Así que estamos felices de que haya podido tener Elizabeth de esa máquina en su casa. Así que iremos a la casa de Elizabeth a quitarle la máquina. Y también para ponerla en práctica a nosotros también. Pero no se trata solamente por el hecho de que ella tenga la máquina, sino que también le va a cambiar la vida. Va a ser distinto. Ella va a ver el cambio en su propio organismo, incluso hasta la manera de respirar. Eso cambia enormemente. Hay personas que a veces no se dan cuenta. Bueno, Marilín, yo sé que ya casi vamos al aire de nuevo. Yo no sé si fue la máquina, pero la veo más feliz, Mr. Caricom. ¿Será por la máquina? Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Que esté contenta y le saque provecho a su máquina y desinfecte toda su casa. No, la verdad es que la limpieza es muy importante, pero a veces no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de limpiar. Y con esta máquina realmente, pues, nos evitamos los productos químicos que nos afectan también nuestra parte respiratoria. Y limpiamos y desinfectamos nuestra casa. No digamos que tan rápido, porque tampoco les voy a decir mágicamente, pero sí se nos libera un poco el problema, pues, de la limpieza y se nos hace algo más ameno y vemos que limpia profundamente, profundamente. Maravilloso. Ya acabamos de regresar con la señal de Radio Luz 1450 AM y 101.9 FM. Comiencen a llamar, señores, los que están en conexión al 305-541-2365. Todos los martes vamos a estar surfeando infinidades de cosas. Hoy tenemos cortecía de Pilar Castellano, este eterno maravilloso. Yo voy a ir de la PORI, y salón con todas estas cosas maravillosas que tiene Marisol Sin Filtro, que siempre es nuestro programa. Marisol, quiero que nos cuentes un poquito, ya que estamos otra vez de la radio y nos están escuchando todas las personas en sus hogares, o también en el carro, o regresan del trabajo, o van al trabajo, o han salido a hacer algunas compras. Quiero que nos digas cómo pueden usar el cabello en estos momentos con este calor, Marisol, que hay afuera. Quiero que nos des unos tíceres, que yo salí, mira, salí, ya le estoy sin salir, porque salí y el pelo también cayó. Bueno, Marilín, déjame decirte que yo creo que el calor es una de las cosas más horribles que hay ahora mismo en Miami. Todo el mundo se está quejando del calor, inclusive ayer, Marilín. Impresionante. Dentro de las casas, dentro de las casas, amigos, estaba el aire prendido y había calor. O sea que yo le recomiendo a las personas que usen el cabello recogido, Marilín, porque es desesperante. Las mujeres que trabajan en oficina que tienen que tener sacos, malos tacos, malas medias, y hay veces los pelos bostizos. Y tú comprenderás que primero uno tiene que usar el glamour y todas esas cosas así, pero el calor te viene sacando de tu zona de confort. Porque hay personas que cuando tienen calor se ponen muy de mal humor. Entonces yo creo que para no estar de mal humor es mejor que se lo recojan, que tengan su pelo recogido. Yo sé que hay muchas mujeres que me están escuchando que les encanta hacer ejercicio, mi amor. Pero yo creo que en esta época hay que parar un poquito porque el pelo, por más que las estilistas se lo hagan precioso, Marilín, si hacen ejercicio, se le va a encoger por todo el perímetro de la cara y ustedes lo saben muy bien. Es muy triste cuando tú te en un lugar y empiezas a sudar y empiezas a hacer ese carry que se te está viendo ahí horrible. Entonces yo les recomiendo que lo mantenga recogido. Si van a estar dentro de un aire, ok, perfecto y todo eso, pero hasta en el coche, Marilín, tú estás conduciendo, el aire está prendido y tú sientes calor. Así que es muy difícil para las mujeres que usan extensiones porque tú sabes que las extensiones dan calor. Tú sabes que es como los perritos, que los perritos cuando vienen en esta época, aunque sean puder, los raspan y tú los ves a raspar y yo digo, pero ¿por qué lo pelaron tan feo? Obvio, porque tiene mucho calor. Entonces casi siempre uno lo compara con ese tipo de cosas porque dependiendo de cómo esté la temperatura en el país que está, se puede tener una mascota o se puede tener el estilo de vida de cabello que uno quiera llevar. Y Miami es un lugar que hace siempre calor, pero en este tiempo hay más calor que nunca. O sea, que les recomiendo que lo recojan, que se hagan anchovitas. Mucha gente que sabe lo que es la anchovita recogida y cuando lleguen al lugar la suelten, que por lo menos te hagan un comideja, Marilín, que son el comideja que recoge un poquito y se te quita un poco el calor y que traten de usar ropas cómodas y que sean frescas porque inclusive lo dije al principio del programa que tuve una persona que llegó hoy y tenía la temperatura muy alta y es una persona saludable, una persona sana, pero andaba con un abrigo de lana. ¿Cómo se le ocurre a usted, señora, andar con un abrigo de lana? En esta época, yo sé que hay personas que a lo mejor salen de su casa y tienen mucho frío en su casa, Marilín, porque tienen el aire como yo a 60, como siempre lo tengo muy frío, pero cuando usted sale a la calle con la temperatura más la ropa que usted tiene calurosa, la temperatura sube y yo y muchísimos negocios más no te van a dejar entrar al negocio dependiendo de la temperatura que tenga tu organismo. Así que es muy, muy importante que usen ropa fresca. Nosotros, por ejemplo, en el rol que nos estamos desenvolviendo tenemos que a veces usar mucha ropa negra. La ropa negra da muchísimo calor, Marilín. Entonces se les recomienda que usen colores claros, pasteles, para que el cuerpo, Marilín, el sistema de uno mismo no empiece a tener más calor. Así que lo más recomendable es que lo recojan. También es importante, nos encantan las acotaciones que nos están dando y los consejos que nos están dando para todas las personas que nos están oyendo a través de la 101.9 FM y la 1450 AM en Miami. También quiero decirles para las personas que están en otros estados, que pueden bajar el app de Radio Luz donde pueden encontrar la programación que tenemos a diario aquí en Radio Luz Miami y obviamente las personas que están en Facebook es compartir este programa. Marisol, nos ha encantado lo que nos has dicho. Queremos saber que nos des la información. Bueno, yo la voy a dar porque me la sé de memoria donde pueden ir, arreglarse esos cabellos, ponerse bellas, ponerse maravillosas con una atención única que da Marisol Cazola y todo el team de ellos y ellos están ubicados en el 7199 South West con la 8 calle en la ciudad de Miami y los que no están en Miami pues pueden seguir la página de Marisol Sin Filtro y Marisol Cazola en Instagram y obviamente la página de la Perviris Salón que es muy importante, señores. Muchas personas nos decían quiero ver lo que hace Marisol pues en la Perviris Salón en la página de Facebook en la Perviris Salón van a encontrar todos esos maravillosos tratamientos para el cabello cambios de look y todo eso y ahí pueden pues también sacar muchas ideas para las personas que no están aquí en nuestra ciudad y obviamente están Dino Marisol Quiero que le diga a la gente al público que cuando nos fuimos en aquella temporada que empezamos que nos tuvimos que ir muy rápido por lo del coronavirus y todo eso no teníamos productos para caballeros pero ahora sí ya tenemos productos para caballeros y lo que te vamos a sortear hoy es todo para los caballeros porque ya se va el mes del Día de los Padres así que aprovechen todas esas personas que están manejando por ahí Marilín que llamen a los teléfonos que tú les dijiste para que hoy podamos ya dar todos los productos para caballeros Así que comiencen a llamar los números son 305-541-2365 para ganarse esos productos maravillosos que tenemos en la Perviris Salón y también obviamente el termo de nuestra querida Pilar Castellano de Cali Marisol también es para hablar un poquito de todo que vamos a seguir quiero que nos sigas dando esos consejos de belleza que la gente necesita porque estamos ansiosos tenemos tanta información porque hemos estado tanto tiempo alejados de nuestro querido público también vamos a dar mire mira esto que está aquí Marisol a ver si tú lo puedes ver a través de las redes la gente no lo va a ver la que está escuchando en la radio pero son unas almendras acuérdense que es consumirlas son importantes para sirven de snack nos dan la energía necesaria yo sé que estos calores nos dejan queremos simplemente tomar agua o tomar refrescos o tomar cosas frescas no queremos a veces ni comer comida porque tenemos calor pero necesitamos que nuestro cuerpo se nutra las almendras son unos snacks que en el carro ni a temperaturas altas ni donde usted lo tenga se echan a perder por eso es que quise hablar de eso lo pueden tener en cualquier lugar van a tener los nutrientes incluso 8 ositas que se deben comer 12 piezas nada más el que quiera rebajar pero el que no quiera rebajar puede comer hasta uno y eso te llena te hace que tu cuerpo no te pide comida y te estás alimentando también te estás nutriendo con todos los beneficios que tener las almendras entonces lo quise decir porque es importante la gente que anda en el carro y a veces echa una fruta o echa algo pero hay tanto calor que cuando viene a coger está tan caliente que no le da ganas ni de comérsela ni de comérsela ni nada entonces la manera y obviamente también estamos evitando muchas personas comprar cosas en la calle porque no sabemos si con todo esto que está pasando queremos prevenir entonces esto es algo un snack sumamente práctico fácil lo tienen en el carrito lo cargan lo ponen en bolsitas lo cogen y comienzan a consumir almendritas y ya llegan a la casa y comen tranquilos y todo eso pero es importante que tengamos esos nutrientes porque no solamente nos deshidratamos sino también que a veces estamos todo el día y después comienzan los dolores de cabeza los malestares y porque no hemos consumido nada las personas que tengan algún problemita como la almendrita que es tan deliciosa pues también pueden hacerlo en la casa ralladitas que es importante y son deliciosas entonces la idea es de que le tengamos a todas estas personas que están en sintonía que ellas tengan una idea de lo que puedan poner y aplicar en su vida diaria sobre toda la gente que nos está escuchando aquí en Miami con los valores como pueden arreglarse el cabello y cojérselo lo que puedan tener en su carro cuando tengan hambre o las personas que están afuera pues para poder obviamente educarlos de alguna manera y también sean beneficiosos escuchando este programa Marilín y déjame decirte que las almendras son buenísimas para el cabello así que también le va a ayudar con el cabello porque casi siempre se la mando a ingerir a las personas las almendras el cuacar que también es buenísimo para el cabello y en estos tiempos que hay tanto calor es bueno para que estén hidratados y todo eso así que también le va a resultar en el cabello las semillitas también es muy importante que pongamos en práctica señores nosotros a medida de lo que vaya pasando los programas vamos a tener siempre muchos invitados como siempre que nos caracterizamos porque somos un magazine que venimos a traerle alegría y un poquito de confort en estos momentos pero también obviamente vamos a hablar de nuestra parte que siempre nos están pidiendo la parte de la alimentación y la parte de la belleza con esos tips para que ustedes puedan ponerlo en práctica en sus hogares y de esta manera pues comenzar a consumir cosas que los beneficien a ustedes Marisol quiero también que nos cuentes sobre un poquito cómo están sabemos que ya nos contaste la vida de cómo está tu negocio y cómo ha ido avanzando y todo eso pero quiero que nos cuentes esta parte tan importante que es tus clientes que cuando llegan cómo lo sientes que están felices de estar afuera que están con temor que están con miedo porque queremos también saber la respuesta del público que están fuera bueno tú sabes que los seres humanos nos llevamos mucho de lo que dicen y de todas las cosas de todas las murmuraciones y todas esas cosas así y muchos nosotros los latinos mucha gente que me está escuchando ahora mismo y está conduciendo a lo mejor se está riendo porque saben que es así que nos llevamos de todo lo que nos dicen pero casi siempre cuando llegan tienen mucho temor la gente tiene temor de ir a lugares que no son higiénicos y cuando llegan aquí se sorprenden porque tenemos todo tan limpio y todo tan organizadito y todo con señales y todo y ese tipo de cosas así que se sorprenden y se sienten relajados pero si vienen tenso porque toda la Miami completo está tenso con todo lo que está pasando y todo lo que cada día aumentan más y aumentan más y siempre se enfocan en los negocios como las peluquerías los spys y todo ese tipo de cosas pero yo creo que la gente está muy consciente de que cuando va a un negocio y se da cuenta de que entra a la puerta que no le toman la temperatura o que no hay un pie para que diga que detenga y que te quedes ahí ya no entre devuélvase y váyase Marilyn porque ya si entrando ya a ese negocio tú ves que no hay normas como será detrás de una cocina o detrás del negocio cómo será la higiene y todo eso inclusive tengo muchas clientas que sus hijos nos mandaron a sacar de los campamentos que me habían comentado y todo eso porque hay personas infectadas que son de los que trabajan y los campamentos y en este caso nosotros en nuestro negocio sabemos que el personal que tenemos está fuera de peligro que estamos saludables que ningún tipo de contaminación ni nada y eso es muy importante porque los clientes que están viniendo lo están diciendo Marilyn que tienen temor de ir al restaurante tienen temor de ir a comer un helado tienen temor de todo Marilyn porque cuando llegan ven que no hay higiene y que el mismo empleado no está manteniendo las reglas así que es bien delicado porque hay que hay que ponerse en el lugar de la gente Marilyn que tú lo sabes que nosotros hemos mantenido muchísimas precauciones y todo eso y hemos evitado de ir a muchos lugares que yo creo que eso también es Marilyn si tú no tienes necesidad si tú no tienes algo urgente vamos a poner que la peluquería es una cosa una necesidad porque te crece el pelo te salen las canas que las uñas te crecen y todo ese tipo de cosas e higiene para ahora con el coronavirus tenemos que tener higiene en nuestro cuerpo personal y en nuestro pelo en nuestras uñas y en todo ese tipo de cosas no salgan a la calle porque hay muchos negocios que no están llevando las reglas y que lamentablemente Marilyn le están diciendo que le van a poner una multa y después otra multa y ya la próxima multa es preso tú sabes lo que un dueño de un negocio preso a lo mejor por un empleado o por alguien que lo delate con cosas que no tienen sentido es muy delicado esto porque de ahí depende la economía de Miami de ahí depende la economía de nuestras familias y de nuestra de nuestro negocio de mucha gente que me está escuchando viven muchas familias Marilyn o sea que yo creo que deberíamos de crear conciencia y tener los negocios que me están escuchando mantener las reglas no discutir con el gobierno ni discutir con las personas ni nada de eso todo en la vida tiene orden divino y si se dice que no haga hazlo para que podamos salir rápido de todo esto porque yo sé que Dios nos está ayudando y todas estas cosas así pero por favor nosotros mismos también tenemos que mantener las reglas mantener las leyes y todas las cosas que nos dicen si no vamos a volver a estar encerrados yo quiero estar siempre en Radio Luz aquí comunicándome con toda esa gente linda que está ahí a través de nuestra radio y entonces no quiero que lo encierren de nuevo Marilyn así que depende de ustedes que nosotros estemos aquí con ustedes conectados muy importante es eso Marisol las recomendaciones que nos estás dando sobre todo para todas las personas y también pues los negocios los niños de negocio que a veces se sienten frustrados se sienten con pena se sienten con temor porque no saben lo que está pasando ni lo que a dónde puede llevar su negocio y para esos emprendedores y esos empresarios también tenemos una buena noticia hasta hoy están dando los préstamos hoy a las 12 de la noche cierran los préstamos sabemos de muy buena fuente muchos empresarios dijeron que no les había llegado dinero y no les había llegado nada pero sabemos de que estas dos últimas semanas por decirlo hasta tres semanas les ha llegado ya el préstamo en prácticamente dos, tres días a su cuenta de banco así que señores todavía pueden entrar el SBA que está haciendo esas aplicaciones puede entrar a través de la página del SBA online es sumamente práctico es sumamente fácil y no solamente eso sino que si no pueden hablar con su contador para que los dirija en todos estos procesos para que los pequeños emprendedores que de estos detrás de estos programas Marisol nosotros ayudamos a los pequeños emprendedores a las pequeñas empresas a promocionarse publicitarse pero también en momentos difíciles a que ellos vean la manera de que ellos puedan comenzar a tener este beneficio que el gobierno se los da de forma gratuita a 30 años a un bajo interés entonces tenemos muchos expertos que han venido hablando todos estos temas pero quería decir antes de que acabe este programa algo importante de que los pequeños negocios con una esperanza y pueden aplicar a las páginas del SBA para que puedan tener este llamado préstamo tan ansiado y que de alguna manera va a hacer de que ellos puedan mantener más tiempo a los empleados y también puedan de esta manera pagar pues muchos sabemos que han sufrido para pagar los alquileres los lugares comprar todos estos insumos que son solamente caros para estar higiénicos en sus locales entonces esto es una ayuda que le está en el gobierno señores si se puede y han logrado ese préstamo o sea envebemos hay personas que dicen me dieron un poquito de préstamo no tanto y no más pero por Dios nos da lo que necesitamos uno y dos para qué queremos 100 o 150 mil tenemos un negocio pequeño nos vamos a endeudar en una deuda que no necesitamos o sea conformémonos con lo que los da para resolver estos momentos y también podamos pagarlos pero hay ayuda Marisol para estos pequeños negocios así que hay una luz siempre después de todo esto si no pueden ir a los programas de nosotros que van a ver todas las especialistas que han estado hablando de estos temas sobre los préstamos para las pequeñas empresas que es muy importante esta ayuda y también queremos hacer un comunicado a todas las personas que están escuchándonos que por favor záganla a consumir también puedan comprar consumir ir a los pequeños negocios porque los pequeños negocios necesitan no solo el préstamo que los dejen de dinero necesitan que ustedes vayan a consumir en sus locales para que obviamente la economía se siga moviendo si no consumimos no esperamos que la economía se mueva y es tan importante no tengamos miedo consumamos compramos nuestra maquinita de cárico y vayamos al primer salón a arreglar nuestro cabello a llevar a nuestras hijas a llevar a nuestras mamis que también necesitan ese caribe y esa atención que es tan importante porque cuidársela arreglarse cuando uno sabe la peluquería ¿qué mujer me va a decir a mí que cuando sea la peluquería no sale feliz? todas salimos felices porque nos vemos disfrutas y son cosas importantes que en estos momentos no se ocurren Marisol bueno Marilín déjame decirte que aquí todas las que salen salen muy contentas eso sí es verdad eso es inevitable pero también salen muy llenas de seguridad y también de muchas cosas positivas porque nada más no arreglamos el cabello arreglamos vidas también y aquí se van llenas de ilusiones y con ganas de seguir adelante porque hay mucha gente deprimida Marilín y creo que creen que la peluquería es como si fuera la psicóloga y le cuentan todas sus cosas y si tienes una peluquera que es triste amargada y que no te da ganas de vivir entonces te va más triste aunque estés hermosa porque la belleza es por fuera la belleza es por dentro así que de verdad que aquí salen bellas por dentro y por fuera y Marisol y así seguimos aquí a través de la señal de Radio Luz Miami en Facebook y también obviamente en la 1450 AM y la 101.9 FM y los números que han salido en pantalla son los 305 541-2365 quedan breves minutos para que sigan llamando pero también se pueden comunicar si no a través de nuestras redes Marisol de Infiltro y Cocinando con Marilín donde podrán también tener mucha más información porque aquí Pilar me está escribiendo en interno termito con almendras la combinación perfecta es decir con el agua obviamente en el calor y también que no se vaya a perecer que yo siempre digo los calores dicen que yo saco algo fuera a la comida en mi lonche y al final en menos de una hora yo no lo puedo ni consumir o no me da ganas de consumirlo entonces hay que saber que son un poco juiciosos para saber lo que nosotros llevamos y podamos de esa manera también pues mantenernos saludables obviamente señores cuídense que es muy importante el cuidado de cada persona como Marisol decía la mascarilla es importante Marisol ¿puedes enseñarte mascarilla? Mira Marilín y deberías también al público que lo está viendo darle una mascarilla de Cocinando con Chef Marilín que hoy también tendríamos que sortearla con el termo de Mr. Cabico vamos a ver el termo la mascarilla y el perfume de Marisol sin filtro o sea que están premiados las personas que están en sintonía vemos mucha gente que está conectada queremos saludar también a la gente que está conectada tenemos a Dimitri que está conectada tenemos a él a Marlene tenemos a Julio a Susana a Mercy más que ella siempre nos está apoyando tenemos a Ahmed también que está conectado a Elsa Murgía que está conectado a Roberto Salguera a Tania Guisandi gracias a todos por apoyarnos siempre y estar conectados con nosotros comiencen a llamar todos pueden llamar después no digan que yo me quiero ganar el termito pero no llamaron ni hicieron la tarea hay que inscribirse quiero ganar pero para ganar necesitan obviamente participar y es importante que se inscriban Pilar algo que nos quieres decir sobre ese mundo maravilloso de Cádico los breves minutos que nos quedan bueno sí quiero invitar a todas las personas porque ahorita lo que ustedes decían me parecía muy importante la gente ahorita está muy preocupada no solamente por de pronto contagiarse que Dios no es libre de eso pero también de la falta de trabajo o sea muchos negocios han cerrado muchas personas han sido despedidas de sus empleos y todo esto ha generado bastante pánico tensión estrés malánimo y yo les quiero decir algo Cádico es una gran oportunidad eso es lo bonito que tiene Cádico Cádico es un mundo muy amplio donde llevamos salud bienestar a los hogares a los negocios a las personas y también está abierto al público a hacer lo que yo hago por eso me gusta tanto mi trabajo Marilín y Marisol llevar salud así como tú embelleces a las personas Marisol y les dan esa energía tuya eso es lo mismo con Cádico nosotros llevamos esa salud llevamos una solución para mejorar la salud y llevamos también el ánimo el espíritu de adentro hacia afuera porque es que si adentro estamos mal por fuera eso se va a ver feo entonces necesitamos todo es un proceso pero esta invitación es para los que quieran trabajar para los que no tienen en este momento salida que de pronto se sienten frustrados no se desesperen siempre hay una salida hay una salida hay una solución y esa es una solución si de pronto están interesados me llaman 786-712-6146 y yo les doy la información yo les doy la información de cómo funciona Cádico y si les interesa de pronto pueden arrancar con este mundo que es la verdad una opción muy buena para trabajar desde casa para trabajar con salud llevando vida y salud a la gente y tiene una buena remuneración y nos ayuda nos ayudamos mutuamente entonces esa es una invitación abierta para todo el que le guste las ventas y el que no le guste y quiera aprender también puede aprender no solamente es para el vendedor es para la gente que quiere aprender a cómo hacer este negocio lo puede hacer tranquilamente está muy bien pensado es una invitación abierta a todo el que quiera mejorar no se estresen no se cierren Dios proveerá y siempre abre puertas esa es una puerta que está abierta para el que quiera así es amigos y también nosotros queremos invitarlos gracias Pilar por todo lo que nos estás diciendo esta oportunidad de negocio también en este momento es sumamente importante para todas las personas porque también queremos ganar un dinerito extra como decimos y hay millones de maneras de ganar dinero extra y en estos momentos muchas ganas que se están reinventando pues es una manera de que puedan hacerlo también y pertenecer también a esta gran familia de Carico también queremos invitarlos y dar gracias a nuestros patrocinadores obviamente la Perviry Salón que está ubicado en el 7199 del South West con la 8 calle Miami, Florida 33144 y el teléfono es el 786-663-4347 pueden llamar trabajan por appointment muy importante recuerden por appointment y obviamente Marisol y su tío los va a atender de la manera que siempre está acostumbrado con ese amor y cariño y sobre todo si antes había siempre higiene y seguridad ahora está al 200% lo digo yo porque nosotros siempre vamos para allá yo voy he ido con mi suegra que son personas como dicen vulnerables y he ido con mi niña que también son personas vulnerables y la hemos pasado súper bien un momento agradable y sobre todo han salido embellecidas que es lo que siempre pues nosotros buscamos cuando tenemos a nuestros seres queridos es importante así que y la perversión está atendiendo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde obviamente Marisol puede hacer algunos ajustes en los horarios siempre y cuando ustedes los llamen si necesite estar antes y en los breves minutos que nos queda Marisol también quiero dar otra cosa muy importante para las personas miren esto los que están a ver a través de Facebook a través de Facebook la chía qué importancia de la chía porque quería hablar de la chía en este breve minuto muy importante decirlo que lo puede agregar a todos sus jugos y como hace tanto calor volvemos al tema hacen preparar un jugo le echan chía la chía va a hacer que espese el jugo al pasar unos 20 a 25 minutos y de esa manera van a ellos sentir que se llenaron un poco aparte que una cuchara de chía Marisol adivina cuántas vitaminas tiene una cuchara de chía cuchara de sopera equivale como haberte comido un salmón de 8 onzas una naranja un limón y todo eso que nuestro cuerpo necesita omega 6 omega 9 vitamina C vitamina A y vitamina D o sea que imagínate por qué no consumir cosas que nuestro cuerpo necesita en estos momentos así que si vamos a querer comer sano pues también comamos cosas que nos benefician a nuestro organismo Marisol Marisol algo que quieras decir para cerrar el programa ya que nos queda breves minutos nada que acuérdense que el 4 de julio precaución por favor que necesitamos que el país continúe abierto que la economía siga creciendo y que estemos saludable así que lo único que les deseo es que disfruten sanamente así es señores 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 gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en The Magazine con Marilín Villa y Marisol sin filtro muy importante todos los martes de 2 a 3 a través de Radio Luz por la 1450 AM y la 101.9 FM y los números en cabina que ya los dimos y lo vieron para poder participar de todos estos premios pero después de esto pueden seguir así a través de nuestras plataformas digitales nuestras redes de Marisol sin filtro y Marisol Casola y también la Pervir y Salón en Facebook y en Instagram y Cocinando con Marilín de Magazine en Facebook Instagram y también en nuestro canal de YouTube así que les agradecemos de haber estado el día de hoy con nosotros bendiciones a todos ustedes así que los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde aquí en Radio Luz Miami a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde